La bestia de la cueva La horrible conclusión que había ido gradualmente imponiéndose en mi mente confundida y reacia resultaba ahora de una espantosa certeza Estaba perdido, completa y descorazonadoramente perdido en las vastas y laberínticas profundidades de la cueva Mamot Hacia donde me volviese, por más que forzase la vista, no lograba distinguir nada que pudiera servirme de pista para encontrar el camino de salida Mi intelecto ya no albergaba dudas sobre que nunca más llegaría a contemplar la bendita luz del día Ni a deambular por las amables colinas y valles del hermoso mundo exterior La esperanza se había esfumado Pero, condicionado como estaba por una vida de estudios filosóficos Obtuve no poca satisfacción de mi desapasionada postura Ya que, aunque había leído suficiente acerca del salvaje frenesí que acomete a las víctimas de sucesos similares Yo no experimenté nada parecido, sino que mantuve la calma Apenas descubrí que me había perdido Tampoco el pensamiento de haber errado más allá del alcance de una búsqueda normal Me hizo ni por un momento perder la calma Si había de morir, reflexionaba Entonces, esta caverna terrible pero majestuosa Me resultaría un sepulcro tan grato como el que pudiera brindarme un camposanto Una idea que me provocaba tranquilidad antes que desesperación La muerte por inanición sería mi destino De eso estaba convencido Yo sabía que algunos habían enloquecido en similares circunstancias Pero sentía que tal no sería mi fin Mi desgracia no era fruto sino de mi propia voluntad Ya que, a escondidas del guía, me había despegado voluntariamente del grupo visitante Y, deambulando cerca de una hora a través de las prohibidas galerías de la cueva Me había encontrado luego incapaz de desandar los intrincados vericuetos recorridos Tras abandonar a mis compañeros Mi antorcha comenzaba ya a flaquear Y pronto me hallaría sumido en la negrura total y casi palpable de las entrañas de la tierra Mientras permanecía el resplandor de la menguante y temblorosa luz Especulé ocioso sobre las circunstancias exactas en que se produciría mi cercano fin Recordé las historias sobre la colonia de tuberculosos que Habiéndose instalado en esta gigantesca gruta Buscando la salud en su temperatura uniforme y suave Su aire puro y su pacífica tranquilidad Habían, sin embargo, muerto en circunstancias extrañas y terribles Yo había mirado los tristes recuerdos de sus chozas destartaladas al pasar con el grupo Preguntándome qué antinatural efecto podría lograr una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa Sobre alguien como yo, saludable y vigoroso Ahora, me dije tétricamente Había llegado la ocasión de comprobar tal respecto A no ser que la falta de comida acelerase mi tránsito Según se esfumaban en la oscuridad los últimos e intermitentes resplandores de mi antorcha Resolví no dejar piedra sobre piedra Ni desdeñar cualquier posible en medio de escapar Así que prorumpí en una sucesión de gritos tremendos A pleno pulmón Con la vana esperanza de llamar la atención del guía Sin embargo, mientras vociferaba Tuve la sensación de que mis gritos resultaban un despropósito Y que mi voz, aumentando y reverberando por las innumerables paredes del negro laberinto circundante No llegaba a otros oídos que los míos Sin embargo, a una, mi atención se volvió sobresaltada hacia un sonido de suaves pasos Que imaginé escuchar acercándoseme sobre el suelo rocoso de la cueva ¿Era inminente mi salvación? ¿No habían sido entonces todos mis horribles temores otra cosa que naderigas? Y el guía, habiéndose percatado de mi inexplicable ausencia Había seguido mi rastro, buscándome a través de este laberinto calcario Mientras aquellas preguntas felices brotaban en mi interior Estuve a punto de reanudar mis gritos para acelerar mi descubrimiento Pero en un instante, mi alegría se trocó en horror Al volver a escuchar Ya que mis siempre agudos oídos Ahora afinados aún más por el completo silencio de la cueva Dieron a mi entumecido entendimiento La inesperada y espantosa certeza De que aquellas pisadas no sonaban como las de un ser humano En la quietud ultraterrena de esta subterránea región La aparición del guía con su calzado Hubiera resultado como una serie de golpes claros e incisivos Aquellos sonidos eran blandos y sigilosos Como los que podrían producir las arpas almohadilladas de un felino Además, a veces, escuchando cuidadosamente Me parecía distinguir el paso no de dos, sino de cuatro pies Ahora ya estaba convencido De que mis gritos habían despertado y atraído alguna bestia salvaje Quizás un puma extraviado por accidente en el interior de la cueva Quizás, reflexioné El Todopoderoso me habría designado una muerte más rápida y misericordiosa que el hambre Aunque el instinto de conservación Nunca apagado por completo Se conmovió en mi ser Y, a pesar de que evitar el peligro que se acercaba Podía depararme un final más largo e inclemente Me dispuse, sin embargo, a vender la vida lo más cara posible Por extraño que pueda parecer Mi mente no concebía otra intención en el visitante que la de una clara hostilidad En consecuencia, permanecí inmóvil Esperando que la bestia desconocida A falta de un sonido que la guiase Perdiese mi dirección y pasase de largo Pero esa esperanza iba a revelarse infundada Ya que aquellas extrañas pisadas avanzaban implacables Sin duda, el animal me olfateaba Y, en una atmósfera tan absolutamente limpia de cualquier influencia contaminante Como resulta la de una cueva Podía, sin duda, seguirme hasta gran distancia Por consiguiente Viendo que debía armarme para defenderme de un extraño e invisible ataque en la oscuridad Tanteé en busca de los mayores de entre los fragmentos de roca dispersos por doquier En el suelo de la caverna circundante Y, empuñando uno en cada mano Listos para ser usados Esperé resignado los inevitables sucesos Mientras, el odioso paso de garras se acercaba La conducta de esa criatura era realmente extraña Casi todo el tiempo, los movimientos parecían propios de un cuadrúpedo Moviéndose con una curiosa descoordinación entre miembros delanteros y traseros Y, sin embargo, durante algunos pocos y cortos intervalos Me pareció que caminaba sobre dos patas tan solo Me pregunté qué clase de animal tenía delante Debía tratarse, suponía, de alguna infortunada bestia Que había pagado la curiosidad de indagar a las puertas de la temible gruta Con una reclusión de por vida En esas interminables profundidades Sin duda, se alimentaba de peces ciegos Murciélagos y ratas de la cueva Así como de los peces comunes que nadan en los manantiales del río verde El cual comunica por vías ocultas con las aguas de la caverna Llené mi terrible espera Haciendo grotescas conjeturas sobre los efectos Que una vida cavernaria pudieran haber causado Sobre la estructura física de la bestia Recordando las espantosas apariencias Que la tradición local achacaba a los tuberculosos muertos Tras una larga residencia en la cueva Entonces, con un sobresalto Recordé que, aún en el caso de lograr matar a mi antagonista Nunca llegaría a contemplar su apariencia Dado que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo Y no tenía encima ni una cerilla La tensión mental se volvía ahora espantosa Mi imaginación, desbocada, conjuraba formas odiosas y temibles En la siniestra oscuridad circundante Que parecían ya casi presionarme Las espantosas pisadas se acercaban Cerca, más cerca Creo que debí lanzar un grito Aunque de haber sido en verdad de tan timorato como para hacerlo Mi voz apenas debió responderme Estaba petrificado, clavado al sitio Dudaba de que mi brazo derecho me respondiera lo bastante como para disparar sobre el ser Llegado el momento crucial El inexorable pat Pat, de pisada, está al alcance de la mano Ya muy cerca Podía oír el trabajoso resuello del animal Y, aterrorizado como estaba Aún llegué a comprender que venía de muy lejos Y estaba por tanto fatigado Repentinamente Se rompió el maleficio Mi brazo derecho, guiado por mi simple fiable oído Lanzó con todas sus fuerzas el pedazo de caliza De bordes agudos Que sostenía Impulsándolo hacia el lugar de la oscuridad De donde provenían resuello y pisadas Y, por increíble que parezca Estuvo a punto de alcanzar su objetivo Ya que escuché brincar el ser Yendo a cierta distancia Y pareciendo detenerse allí Reajustando el tiro Lancé el segundo proyectil Esta vez con mejores resultados Ya que, lleno de alegría Oí como la criatura caía de una forma Que sonaba a desplome Quedando sin lugar a dudas Tendida e inmóvil Casi desbordado por el tremendo alivio consiguiente Me recosté tambaleándome contra la pared El resuello proseguía Pesado Boqueando inhalaciones y exhalaciones Así que comprendí que no había hecho otra cosa Que herir a la criatura Y cualquier deseo de examinar al ser se esfumó Por fin Algo semejante al miedo ultraterreno Y supersticioso Se alojó en mi cerebro Y no me aproximé al cuerpo Ni seguí cogiendo piedras para rematarlo En vez de eso Eché a correr tan rápido como pude Y tanto como me lo permitía mi frenético estado Por donde había llegado Bruscamente escuché un sonido O mejor Una sucesión regular de sonidos Al instante siguiente se habían convertido en un golpeteo claro y metálico Ahora no había duda Era el guía Y entonces grité Y entonces grité Chillé Vociferé Corría al encuentro del resplandor Y antes de comprender Del todo lo que hacía Estaba a los pies del guía Abrazándole las botas Balbuceando a pesar de mi reserva ostentosa De una forma que resultaba de lo más insensata Y estúpida Barbotando mi terrible historia Y a la vez Aturullando a mi oyente Con mis demostraciones de gratitud El guía había notado mi ausencia Cuando el grupo volvió a la entrada de la cueva Y llevado por su intuitivo sentido de la orientación Había procedido a realizar una exploración exhaustiva De los pasadizos Frente a los que me viera por última vez Localizando mi paradero Tras una búsqueda de unas cuatro horas Cuando me lo hubo contado Yo Envalentonado por la luz de su antorcha Y por su compañía Comencé a pensar en la extraña bestia A la que había herido unos metros más atrás En la oscuridad Y sugerí que fuéramos a ver Con ayuda del hacha Qué clase de criatura había yo abatido Así que me volví sobre mis pasos Esta vez con un valor que nacía Del estar acompañado Hasta el escenario de mi terrible experiencia Pronto Descubrimos un cuerpo blanco en el suelo Más blanco aún Que la propia caliza resplandeciente Avanzando con precaución Prorrumpimos en simultáneas Exclamaciones de asombro Ya que todos los monstruos antinaturales Que pudiéramos haber contemplado En nuestra vida Este resultaba con mucho El más extraño Parecía ser un mono antropolde De grandes dimensiones Escapado quizás De algún circo ambulante Su pelaje Era blanco como la nieve Debido sin duda A la acción decolorante De una larga existencia En los recintos negros Como la tinta de la cueva Pero asimismo Aquel pelo era sorprendentemente ralo Faltando por doquier Excepto en la cabeza Donde era tan largo y abundante Que caía sobre sus hombros En profusión considerable El rostro permanecía oculto Ya que la criatura Estaba boca abajo El ángulo de los miembros Era también muy singular Explicando en pero La alteración de uso Que yo antes notara Y por la cual La bestia empleaba Unas veces cuatro zarpas Para desplazarse Y otras solo dos Las manos O pies No eran prensiles Algo que atribuía Su larga estancia En la cueva Que Como antes dije Parecía probada Por aquella blancura Completa Y casi Ultraterrena Tan característica De toda su anatomía No parecía dotada de cola La respiración Se había vuelto ahora Sumamente débil Y el guía Había empuñado su pistola Con la evidente intención De rematar a la criatura Cuando un inesperado sonido Lanzado por esta última Le hizo abatir el arma Sin usarla Aquel sonido Era de naturaleza Difícil de explicar No era como Los tonos normales Que emiten Las especies De simios conocidas Y me pregunté Si aquella cualidad Antinatural No sería el fruto De una larga estancia En silencio total Roto al fin Por la sensación Provocada por la llegada De luz Algo que la bestia No había visto Desde su llegada A la cueva El sonido Que de lejos Puede definirse Como una especie De profundo charloteo Proseguía débilmente De repente Un fugaz Espasmo de energía Pareció estremecer El cuerpo de la bestia Las arpas Se movieron Convulsivamente Y los miembros Se contrajeron Con un espasmo El cuerpo blanco Rodó Hasta que el rostro Giró en nuestra dirección Por un instante Me vi tan abrumado Por lo que mostraban Aquellos ojos Que no vi nada más Eran negros Esos ojos Profundos Tremendamente negros Contrastando espantosamente Con la nivea blancura De cabello Y carnes Como en otros moradores De cavernas Estaban profundamente Hundidos En las órbitas Y carecían Completamente De iris Mirando más Detenidamente Vi que se encontraban En un rostro Que era menos Prognato Que el de cualquier Mono normal E infinitamente Más peludo La nariz Era bastante distinta Mientras observábamos La extraña visión Que teníamos Ante los ojos Los gruesos labios Se abrieron Y brotaron Algunos sonidos Tras lo cual El ser se relajó Y murió El guía Se aferró A la manga De la chaqueta Temblando Con tanta violencia Que la luz Estremeció espasmódicamente Proyectando sombras Extrañas Y móviles Sobre los muros De alrededor Yo no hice gesto Sino que permanecí Embaradamente Quieto Los ojos Espantados Fijos Sobre el suelo De delante Y entonces Se disipó El miedo Suplantado Por asombro Espanto Comprensión Y reverencia Ya que los sonidos Lanzados Por la figura Herida Que yacía Sobre el suelo Calcario Nos habían susurrado La terrible verdad La criatura Que yo había matado La extraña bestia De la inexplorada Caverna Era O había sido En tiempos Un hombre Que yo había matado Que yo había matado Gracias por ver el video